Dios santo, fue la torta del pelurazo que trae Maritere De buena suerte De buena suerte, sí, gracias por el choque Muy amable A ver, no te... A ver, a ti todo lo que se tenga que decir se va a decir Y lo que no me lo guardo Pero mientras les voy a dar la segunda palabra Segunda palabra, si quieren una estufa, es... Es... Bien No me pongas el pie, Maritere No me pongas el pie Maritere, como bienvenida Preparé un reportaje en que yo sé que a ti y a Ruro ¿A Ruro? ¡A Ruro! ¡A Ruro! ¡A Ruro! ¡Tranquilo, Iván! ¡Me interesa mucho! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que más les ha dolido perder? ¿Eso es el cojo que es? ¡Es el reportaje que es muy reciente! ¿Es de mi venida, sí? ¡Madre mía! ¡El impacto! ¡No! Con mi papá Y yo no iba, no iba a comprar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y estábamos en Estados Unidos Y estábamos en Estados Unidos Y costaba 100 dólares Y molesté a mi papá Para que me diera los 100 dólares Y lo supuestamente guardé Y cuando iba a pagar el bolito electrónico Lo sabía, perdí Y lloré y me acuerdo ¡Oh, Bruno! ¡Qué cosas, verdad! ¿Qué traes? A mí me perdi 500 pesos Y no tenía como parar el estacionamiento Y tuve que pararme antes ¿Cuánto salió tu espacio? ¡Ahí, eh! ¡Qué traes! Por favor Y a mí me haces muy caras que ya te No, no, no 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 No, no Yo perdí mi adolescencia ¿Sí? O tu libertad mi pedido Y su libertad mi pedido Y su libertad mi pedido ¿Cuántos pesos te dolió más? Bueno, también Sí, pues a la gente le dolió hartas cosas Y vamos a ver este reportaje Ahorita lo es El codo Hay veces que por descuido Por mero gusto Perdemos cosas que nos duelen mucho Y precisamente hoy Por more with rating Es lo que venimos a preguntar A mi perrito Bye ¿Cómo se llamaba la criatura? Puchi ¿Cómo se fue el puchi? Pues ahora sí que saltó por la ventana del carro Y no supimos si No, no No, señora Pues cálta las indiractas del perro Y ahí es que antes Hasta fue un intento de suicidio No, pues nada ¿Nada? Nada Le dolió cuando lo perdió Pero me gustó ¿De qué me están dando, señora? Pues algunos anillos Alguna prenda de oro No, señora Nunca pierde el anillo Anillo, dije Peor aún ¿Y los he encontrado después? Sí Uno que otro Y otros definitivamente van a aparecer Un alivio que sintió Claro La virginidad ¿Cómo fue ese dolor desgarrador? Normal, normal No dolió mucho No dolió No te hagas A mi perro peluso Pero todos perden a los perros ¿Qué les hacen? Pues se mueren, ¿no? ¿Qué quieres que pase? Pero ¿sabe qué? Que el oso esté en un mejor lugar Yo creo que sí Donde quiera que esté peluso Seguramente ahorita está moviéndola Por la alegremente Supongo que sí La libertad La libertad cuando te amarraron Lo mismo dice Fernando Te miras como lloren los comerciados ¿Qué se sienten? Muy feo Empiezas a ver con cariño al fulano ¿Qué es? Ay, mi hija Pues ya ven Porque los extrañas Y ellos también a ti Y definitivamente a mí Lo que más me ha dolido perder Es la inocencia Desde que entré a la tele Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la Alegría Es que no alcanzó Es que no alcanzó